La Gran Cuenca está localizada a lo largo de los estados de Oregon, Nevada, Utah, California y Idaho. Este es el paisaje típico del sur y del centro de Idaho y se caracteriza por la presencia de unos arbustos llamados Artemisa. Este ecosistema está amenazado por incendios forestales que se han vuelto aún más comunes últimamente. Como consecuencia, mucha vegetación silvestre y los animales que ahí viven están en peligro. ¿Pero qué se puede hacer para ayudar con este problema? Para empezar, es importante entender las diferencias entre las Artemisas. ¿Cómo son las distintas variedades de la Artemisa afectadas por los incendios? ¿Y cuáles son las más nutritivas para los animales que dependen de ellas durante el invierno? Para contestar estas preguntas más generales, podemos empezar por estudiar el comportamiento de uno de los animales que dependen de la Artemisa. El Urugayo de la Artemisa El Urugayo de la Artemisa es una ave nativa del oeste norteamericano. Los incendios forestales afectan directamente a los urugayos por ser la Artemisa su alimentación principal. Por ese motivo, un grupo de investigadores de Boise State se preguntó ¿Cómo es la alimentación del urugayo? ¿Qué tipo de Artemisa prefieren comer? ¿Cómo afectan los incendios al hábitat del urugayo? Los investigadores se enfocaron en dos tipos de Artemisa. La primera fue la Artemisa Grande de Wyoming y la segunda la Artemisa de Tres Puntas. Estudiaron el comportamiento alimenticio de 23 urugayos en el sur del estado de Idaho. ¿Pero cómo lo hicieron? Primero, etiquetaron 23 urugayos con rastreadores para conocer su recorrido por el terreno. Posteriormente, colectaron muestras de las ramas de las plantas o las plantas enteras que estaban en un radio de 10 metros de determinados lugares que seleccionaron para evaluar. El nivel de contacto que los urugayos habían hecho con las Artemisas fue usado para determinar el tipo de Artemisa que atraía más a los urugayos. Pero eso no fue todo. El urugayo no solamente usa la Artemisa por alimentación, sino también como refugio y para crear su nido. Entonces, también se documentaron sus preferencias para anidar. Después de analizar toda la información que habían recogido, los investigadores descubrieron que la Artemisa Grande de Wyoming tiene una estatura más grande y contiene más proteína en general. La altura es útil para ofrecer refugio y la proteína es buena para una alimentación de calidad. Por lo tanto, la Artemisa Grande de Wyoming es el forraje más nutritivo gracias a su alta proteína y su altura es buena para funcionar como escondites. Sin embargo, la Artemisa de tres puntas contiene menos toxinas y solamente se tarda 14 años para recuperarse después de los incendios en comparación con la Artemisa Grande de Wyoming que se tarda 100 años. En conclusión, las Artemisas de tres puntas sirven como un sustituto a la Artemisa Grande de Wyoming mientras se recupera de los incendios forestales. Sin embargo, los niveles de restauración de la Artemisa Grande de Wyoming deben de ser vigiladas para asegurarse de que se estén recuperando lo suficientemente para poder servir a todos los animales que dependen de ella en la gran cuenca. ¿Pero por qué saber sobre los uruguayos puede ser importante? Porque en un ecosistema cada parte es importante de preservar y cumple funciones irreemplazables. También, otros animales como el ganado dependen de las Artemisas y saber sobre sus diferencias ayuda a todos. Si estos animales no reciben una alimentación lo suficientemente nutritiva, podría afectar su reproducción en el futuro y al negocio del ganado del que tanto depende el estado de Idaho. ¡Gracias por ver el video!